Ya te lo he explicado muchas veces. Pichón. Hoy sí que vas a pillar. Vete buscando quien te toque las palmas. Eres muy pesado y muy cansino. Ven Calamar. Ven. Que hoy sí te voy a acariciar el morro. Porque me tienes hartita. Luego vas llorando donde papá y mamá porque eres un niño mimado. Me río de los PPP como tú. Me río en tu cara.